Juntos, mi corazón sigue latiendo más rápido Cuando estoy cerca de mi amada mujer Y el mío también Era que he muerto Nuestro padre tomado como rey Esto es una pesadilla Vengan, por aquí Rápido, rápido, no hay tiempo que perder, rápido Tengo sed Yo también Las provisiones no durarán mucho tiempo, papá ¡Tan rojo! Miren cuántos esclavos tenemos Fuertes y saludables Señor, ¿cuánto paga por este grupo? ¿Cuánto? Es mi nueva esclava Adira ¿Tienes familia? ¿Y dónde están? No sé No sabía que eras una de las hijas de Yedro A Zerah te trajo de vuelta a Betania Para que puedas reencontrar a nuestra hija ¿Dónde está mi hija, Balam? Aún falta la otra parte del trato Conozcan todos A la nueva esposa del rey de Moab Yo vi como Nadab no dejaba de verte Creo que él no está interesado en una viuda como yo Estoy enamorado de ti ¿Sólo puede casarse con una virgen? Es la voluntad de Dios, hermana Ustedes deben separarse Por más que me duela Yo estoy muy orgullosa de ti Adiós, Nadab ¡Ay! Fíjate por dónde caminas Yo aún sueño con encontrar a mi príncipe ¿Un príncipe aquí en el desierto? ¿Y por qué no? Mira, puedo no ser bonita Pero prefiero quedarme así A ponerme esa porquería en la piel Si alguien te dice que no eres bonita Esa persona debe tener estiércol de oveja en la cabeza O está ciega ¡Ay! ¡Oye! Disculpa Cuidado, este hombre está herido No, 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 no La culpa fue mía Se nota que estás encantada con el forastero Ay, es que él es tan dulce Y al mismo tiempo es... Tan... ¿Tan? Espera Así no ¿Qué pasa, Jackie? ¿No me amas? Claro que te amo Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no es correcto que continuemos así Prometiste que hablarías con Moisés ¡Qué tentación, hermana! No puedes quedarte sola con ese hombre ¿Qué? Cierra la boca, mujer ¿Qué es eso? Así tragarás moscas y no morderás marido Es decir, no conseguirás marido ¡Ada, espera! ¡No hagas eso! Josué Te estaba buscando Ada, no es un buen momento ¿No quieres bailar? Ahora no puedo, con permiso Claro, pero... ¡Ay! ¡Ay! Pero creo que pisé algo Me duele Josué está loco por mí Pero aún no se ha dado cuenta de eso Solo es cuestión de tiempo Si Ana cree que va a casarse con Josué Está muy equivocada Ellos siempre se han amado mucho, Ada Tal vez sea mejor estar preparada Porque es lo que va a suceder naturalmente Tarde o temprano Eso fue antes de que yo llegara aquí, Ines No pienses que renunciaré a Josué ¿Cómo dices eso, hermana? Es horrible Él va a ser mío Y nada ni nadie va a impedir que suceda Josué nunca será tuyo Nos vamos a casar en cuanto vuelva de su viaje Sigue soñando ¿No le vas a hablar así a mi amiga? No, no, no ¡Lleva la boca! ¡Lleva la boca! ¡Lleva la boca! ¡Lleva la boca! ¿Cómo están, señora? Ah, exhaustos Imagino lo que deben haber pasado Su madre secuestrada, Nathan murió Y además tuvieron que enterrar a su abuelo Pero el sacerdote no había sido encontrado muerto Y la reina y el rey dijeron que su padre fue sepultado No estoy entendiendo El señor Yetro no se fue con ellos ¿Cómo fue posible? Exactamente, Tania Ellos imaginaron esa idea de que enterraron a mi padre en las arenas del desierto ¡Qué tristeza! Realmente me parte el corazón Estaban cansados, sin comida, sin agua, bajo un fuerte sol Creo que eso fue un delirio en sus mentes, como un espejismo Solo que no tuve valor para contradecirlos Porque para ellos todo fue real, ¿entienden? Es difícil lidiar con eso a su edad Claro ¡Hija de infieles! ¡Cierra la boca o te arranco la lengua! ¡Basta, Joana! ¡No podrás arrancarle tanto odio! ¡Vámonos, Ada! ¡Basta, Ada! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Calma! ¿Estás bien? ¡Ay, qué mujer tan insoportable! No, no escuches lo que dice Ada, Ana Josué y tú se van a casar Y si hay justicia en este mundo, ella va a quedarse soltera toda su vida Tampoco tienes que hablar así, Joana Yo no le deseo mal, solo quiero que me deje en paz Ten, toma, Ana Te ayudará a calmarte Y no escuches lo que te dice Ada, no te preocupes Estoy segura de que nada acabará un amor tan puro como el de Josué y tú Y en cuanto a Ada, lo que debemos de sentir por ella es pena Seguramente va a sufrir mucho haciendo como es ¿Pena? Si mi cabeza aún me duele de los jalones de cabello que me llevé ¿Qué? ¿Y ahora qué tienes? Que fue divertido darle a esa loca a su merecido Joana ¿Qué pasa? Fue ella quien comenzó ¿Viste cómo se fue de aquí? Va a tardar horas desenredándose el cabello A ver si se mete comprometidos ajenos Si piensan que esto se quedará así, están muy, muy equivocadas No tienes vergüenza, Ada Pelear por un hombre que ama a otra mujer Josué y Ana se van a casar ¿Ese fue el motivo de la pelea? Ana no se merece a Josué Es una tonta insípida que se la pasa haciéndose la sufrida Por haber tenido padres idólatras que merecían estar muertos No, pero qué absurdo Absurdo es que se enamore de ella y no de mí Acepta que ellos se aman ¡Ay, Ada! ¡Qué manía de meterte en la felicidad de los demás! Miren lo que ellas me hicieron Ana y su amiga me la pagarán Deja a Ana en paz Cuando Sipora lo sepa, quiero ver el castigo que te dará Tú cállate, Jerusa Sipora no necesita saber nada de esto ¿De verdad crees que esta pelea quedará en secreto? Pronto será del conocimiento del campamento entero Ten cuidado con el señor Ishan Él está obsesionado y pronto te querrá para él Pero la señora Dorcas, ¿él no respeta a su esposa? Mi señora sufre mucho Sabe lo que hace su marido No voy a aguantar esto ¿Y qué vas a hacer? Somos prisioneras en este lugar, Adira Tú le perteneces ¡Yetro! Eso le dijeron los niños a Betania, señora Pero si el sacerdote estaba en el desierto ¿Quiere decir que... Pues sí No puedo entenderlo Balam aseguró que fue enterrado Sí He ahí el misterio Un hombre no vuelve del mundo inferior Como la diosa será Betania dice que fue una fantasía de los niños Pero no me convenció Estaba nerviosa Como la otra vez cuando los niños hablaron sobre la fuga del palacio No vamos a cometer el mismo error Vamos a tomar en cuenta la sinceridad de los niños Pero no puedo imaginar lo que sucedió ¿Cómo Yetro fue enterrado? Y después fue a parar al desierto Vivo Debe haber una explicación, Tania Me encantaría ser esa oveja para merecer tu atención Estaba pensando trasquilarte para ver si así finalmente hablas con Moisés ¿Mi linda oveja tendría el valor para herirme? ¿Quién me está hiriendo eres tú? Di la verdad Tú no me amas y no quieres casarte conmigo Claro que quiero, Chaqué Entonces, ¿por qué no se lo pides a mi cuñado? Tú acabas de responder la pregunta Porque él es tu cuñado Yo respeto mucho a Moisés como líder de los hebreos Pero tu mano en matrimonio se la quiero pedir a tu padre ¿A mi padre? Sí Pero él no está aquí en el campamento Pero Josué está por volver Tal vez Yetro vuelva con él ¿Y si él no viene? ¿Y si él regresó a Madian? Si él no viene Descubriré dónde está Iré donde esté a pedirle tu mano ¿Estás seguro de que no quieres ganar tiempo? ¿Que no estás tratando de engañarme? Claro que no, Chaqué Mi mayor sueño es tener una familia Tener hijos Mi madre murió cuando nací Mi padre murió pocos años después Fui abandonado Pasé hambre Hasta que un mercader me encontró y me llevó con él Pero me daba migajas y me golpeaba Pasé años viviendo como esclavo Pobrecito ¿Entiendes? ¿Por qué mi mayor deseo es tener un hogar contigo? Nunca tuve una familia No sé qué es el amor de madre No sé Por eso quiero hablar con Yetro Porque la familia es para mí la cosa La cosa más importante en la vida Después de Dios, claro Espera, Jaqué Espera Para hacer las cosas como deben hacerse Claro Te amo También te amo, Sur Te dejo trabajar Hola Ay, qué susto, Simut Disculpa, no fue mi intención Está bien ¿Buscas a Yerusa? ¿A quién? ¿A Yerusa? No, solo estoy a... Se acaba de cortar el dedo Debe necesitar atención ¿Ella está herida? ¿A dónde fue? Fue a la... Qué bueno que estás sola ¿Por qué es bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Traje esto para tu herida ¿Cómo sabías que estoy lastimada? Fue la lengua larga de Jaqué, ¿verdad? Si crees que lo sabes todo Entonces, ¿por qué preguntas? Debe ser... Pregunto lo que yo quiero ¿Cómo supiste que estaba en la cocina? Porque... Porque... No estabas en los lugares donde busqué ¿Quieres que te cure o no? Eres delicado a pesar de tu modo de hablar Muchas gracias Tú eres bonita A pesar de tu modo de hablar Gracias Si te cuento un secreto mío ¿Me contarás uno tuyo? Depende de qué secreto me cuentes ¿Pondrás más? Esta pomada es así Hay que ponerla tres veces Seguidas ¿Me vas a contar el secreto o no, Simut? Sí, soñé que estaba casado Y que era muy feliz en mi matrimonio Es eso Ahora cuéntame el tuyo Yo te dije que dependía Y ese sueño no cuenta como secreto ¿Sabes qué pienso? No, y tampoco quiero saber Pues te lo diré de todos modos Yo creo que si tienes un secreto que me interesa Y no me lo cuentas Por orgullo Por necedad No sé ¿Y la tercera pasada de la pomada? La junté con la segunda ¿Y la tercera pasada? Vine a darle la bienvenida al rey Silencio Todos fuera de aquí Por favor, no interrumpa su comida Por mi causa Ya terminé No les dije que se fueran Ahora debo tratar asuntos del reino Felicidades por la cacería, soberano Dos faizanes son aves esquivas Pero aún así me las arreglo Aún mis tiros son certeros Gracias, señor Sírvete Pero no tengo hambre ¿Y cómo fueron los asuntos del reino en mi ausencia? Tomé las medidas que habíamos acordado Para preservar nuestras tierras de los moabitas Buen trabajo ¿Y Balak? ¿Alguna reacción de su parte? Parece que ahora está preocupado Por no perder territorio con los hebreos ¿Y eso por qué? Supe que el rey Balak se casó con una cuñada del gran líder, Moisés Balak Ese miserable no hace nada por casualidad, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Debemos proteger también nuestras tierras de esos esclavos que huyeron de Egipto? Creo que debemos mantener la misma estrategia ¿Quién es ese hombre? Está belirando Tiene mucha fiebre Solo dice incoherencias, pero repite insistentemente lo mismo Moisés Yo debo ver a Moisés Llévenme con Moisés ¿Qué hago con él, señor? Él está diciendo incoherencias Está tan lastimado que puede no estar en su sano juicio Creo que debemos aclarar este asunto, señor ¿Crees que él puede ser hebreo y conoce a Moisés? Cuidemos a este hombre Si tiene alguna influencia sobre el líder hebreo, será bueno para el reino ¿Y si no la tiene? Pronto lo sabremos y nos libraremos de él Ah, por lo menos habremos hecho una buena acción, ¿no? Oficial, llévatelo de aquí ¿A dónde lo llevo? ¿A nuestra prisión? No, no, él se ve muy mal Creo que no resistirá ¿Cuál es tu sugerencia, Oren? ¿Puedo llevarlo a mi casa, señor? Hay siervos de confianza que cuidarán de él día y noche Mi general está delirando No hay necesidad, tengo muchos siervos en el palacio para hacer eso Sí, es verdad, soberano Pero sería bueno que se sintiera seguro Aquí en el palacio sería otro prisionero En mi casa, un huésped Si realmente conoce al líder hebreo Sería interesante que le demos el mejor trato, ¿no lo cree? Balak se casó con la cuñada de Moisés ¿No cree que sería bueno que tuviéramos algo nosotros también? Haz lo que sugiere el general Llévalo a su casa Y ordena que le curen las heridas Sí, señor Anda Pesado, ¿eh? Espero que tengas razón, Oren ¿A qué debo el honor de recibir a la reina? ¿Supiste las novedades? ¿Qué novedades? Creí que nada se te escapaba Por lo visto estaba equivocada La reina podría ser más clara Me refiero a los sobrinos de Betania Hasta donde esté, están muertos Pues, resucitaron No me diga ¿Y dónde están? Aquí, en el palacio Junto con Betania ¿Y la madre de los niños? Parece que fue capturada por un grupo de hombres del desierto Seguramente mercaderes ¿Y puedo saber cómo llegaron los niños aquí? Kore, nuestro informante hebreo Los encontró camino al campamento de Moisés ¿Y por qué no se deshizo de ellos? No tuvo valor Esos niños con Betania No es buena idea Pero eso no es lo más interesante, Balaam ¿Acaso hay algo más sorprendente? Sí Claro que sí ¿Me puedes explicar? ¿Cómo es que Jetro huyó con ellos? Radina Siento mucho lo de Ur Imagino cuánto debes estar sufriendo Perdóname, no quería que lo supieras de esta manera Debora y tú no tienen la culpa de nada Me hubiera enterado de cualquier manera Pero es que Yo aún tenía esperanza, ¿sabes? Yo no sabía que estabas tan interesada, Nur No esperaba involucrarme así De verdad Cuando salí de Egipto Yo estaba encantada con Moisés ¿Qué? Me enamoré de él Nos conocimos en el Palacio del Rey Pero cuando vi que era un hombre casado Y que tenía una familia Decidí No alimentar más ese sentimiento Sí E hiciste bien, Radina Porque no está bien Moisés es un hombre íntegro Él jamás diría Por favor, lo sé, lo sé No me malinterpretes Yo me estoy abriendo contigo Creo que nadie más sabe sobre esto Me agrada Sípora La familia de Moisés Yo nunca intentaría nada con él Claro Discúlpame Pero continúa, por favor El tiempo fue pasando Y me fui acercando a Ur No sabía sobre esa historia antigua Entre él y Miriam Hace años que Miriam vive suspirando Por los rincones Ur estaba dividido entre ella Y la princesa Genutmire Para que te des una idea De lo antiguo que es esta historia El Azar me lo contó ¿Ella nunca se casó? ¿En todo este tiempo? Pero entonces ¿Por qué Ur me miraba de esa manera? Él coqueteó conmigo, Inés Yo me di cuenta ¿Por qué? No sé, Radina No lo sé Creí que sí estaba interesado en mí ¿De qué estás hablando? Yetro está muerto Sí Es lo que yo también pensaba Pero según el pequeño Abner Él murió delante de ellos En el desierto Y no aquí Como tú aseguraste Y usted valora lo que dicen Unos niños asustados Que vagaron por el desierto Días sin comida y sin agua Aún deben estar delirando Por efecto del calor intenso A mí No me engañas Balam Dime ¿Por qué ayudaste a Yetro a huir? Yo no hice eso ¿Ah, no? Pregúntele al oficial Que estuvo en la celda conmigo Él vio a Yetro sin vida Hable con los demás oficiales El cuerpo salió de aquí En una mortaja Inerte Yetro no huyó con los niños Y con su hija Todo eso es un desvario El rey sabrá esto Él tiene que saberlo Y estará de acuerdo conmigo En que ese niño No dice la verdad Se trata solo de la ilusión De un niño Que ha sufrido tantos días Que aún no se ha resignado A la muerte de su abuelo Por otro lado No deja de ser una buena noticia Qué bueno que vinieron a parar aquí En el campamento hebreo Imagina el estrago Que sería para Moab Moisés seguramente nos atacaría Sí De los males El menor ¿Puedo ayudar a la reina En algún otro asunto? Por ahora basta ¿A qué debo la visita De mi bella esposa? Vine a agradecerle Por mis sobrinos Esos pobres niños Su madre ahora secuestrada Como si no bastara Haber perdido a su padre Y a su abuelo Fueron golpes durísimos Lo mínimo que podía hacer Era ordenar Que se quedaran En tu compañía Extrañamente Abner Mi sobrino Afirma que su abuelo Iba con ellos Cuando salieron de aquí ¿Cómo dices? El sacerdote Yetro Fue asesinado antes Por enemigos del reino Pues sí Solo puede ser Un delirio Provocado por la impresión Ellos no están nada bien señor Sobre todo la niña No te preocupes Con el tiempo Ellos volverán A la normalidad Debemos tener paciencia ¿Qué pasa? Si no estoy delirando Si la memoria No me falla Usted me dijo Que ellos habían sido Encontrados muertos Y que fueron enterrados Lejos de aquí Es verdad Tu memoria No falla Yo dije eso Porque pensé Que así Había sucedido Ordené varias búsquedas Todas infructuosas Lo que sobra En el desierto Son bandidos Que matan Secuestran Esclavizan No quise que Alimentaras Falsas esperanzas Espero que entiendas Tal vez me equivoqué Pero actué Con la mejor De las intenciones Lo comprendo Qué bueno Que tus sobrinos Se salvaron Y se encuentran Aquí en el palacio Bajo nuestra protección ¿Y cómo están? Están bien En la medida De lo posible Ya se bañaron Se alimentaron Y ahora están descansando Qué bueno Me gustaría pedirle Rey Nuevas búsquedas Por Adira Claro Me encargaré de eso No te preocupes Creo que no Me disculpé Como es debido Por lo que sucedió Anoche No pienses más En eso De ahora en adelante Me esforzaré Por ser una buena esposa Solo le pido Que me deje quedarme Con mis sobrinos Esta noche Creo que Ellos te necesitan Ahora más que yo Y tú también Necesitas Tiempo para reponerte Yo puedo esperar Gracias Gracias ¿Pero por qué lo rechazó? Ella no quiere a Ur Lo quiere hijo Lo quiere Desde que era una jovencita Pero tu hermana es así Estaruda Orgullosa Siempre metiendo la pata Y ahora ya está Y ahora ya está Destrozada Voy a hablar con ella No, 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 no Espera un poco hijo Déjala que se calme Que piense mejor Yo ya le dije Unas cuantas verdades No te preocupes Como consideres mejor Sipora ¿Dónde está? Sipora fue a la tienda De sus hermanas Parece que hubo un problema Tengo hambre abuela ¿Dónde está mamá? Ella tuvo que salir Un momento Pero no se preocupen La abuela no va a dejar A ninguno de sus nietos Con el estómago vacío Vayan a lavarse las manos Mientras sirvo la sopa Moisés ¿Puedes lavarte las manos también? Ven Hecho de menos a Abner y a Raya ¿Cuándo podemos volver a verlos? No lo sé hijo Pero pronto Josué traerá noticias suyas No, esperen hijos No hagan eso No hagan eso hijos No Esta cena Me hace recordar La circuncisión de Oseías Fue una linda celebración De esa fiesta Lo que recuerdo hasta hoy Es la voz de Miriam Tocas y cantas De forma divina Dios bendijo a nuestra hija Con un don maravilloso ¿Ya olvidaste a la princesa? ¿Qué? Disculpa No sé por qué pregunté una cosa así Claro que no Ella fue el amor de tu vida No Está bien Amé intensamente a Genutmire Ella estará Para siempre en mi corazón Nunca la olvidaré Pero eso no significa Que no pueda amar a alguien nuevamente Sé que me equivoqué En el pasado contigo Pero quiero intentar Hacer lo correcto esta vez Por favor ¿Acaso no puedes darme Otra oportunidad? No puedo entender Cómo Miriam Rechazó tu proposición Ella está enamorada de ti También quisiera entenderla Abigail Todos dicen eso Pero sinceramente No es lo que parece Te advertí que ella no es fácil Tal vez Miriam Esté confundida Suegro No es fácil lidiar Con esas emociones Ella cree Que no le propuse matrimonio Por mi propia voluntad Que lo hice por obligación ¿Entiendes? Pues casi fue así ¿No abuelo? Confiesa Moisés terminó de convencerte Sí De hecho Él me dio valor Y me hizo ver mejor Mi conducta Pero no hice nada forzado Yo realmente la quiero ¿Y ahora? Ahora No puedo hacer nada No puedes pedir la mano de Radina Se lo fecha Todos saben que usted También estaba interesado en Radina ¿En serio? ¿Qué situación? Hasta parezco un adolescente Radina también supo de tu proposición Estaba triste Eh, disculpen Me salió sin querer ¿No te dije que te quedaría sin las dos? Prefiero estar muerta y enterrada Irás a pedir disculpas Sí, señora Irás ahora a hablar con Ana Ada Ellos están comprometidos Tú no tenías por qué provocar a Ana Ella dice que están comprometidos ¿Pero acaso alguien sabe eso? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Ah-ah ¿Quién más lo dice? ¿Y por qué iba a mentir? Basta con mirarlos Están enamorados Yo no veo nada de eso Compórtate ¿Tú quién eres para criticarme, Sipora? ¿Te olvidas que tú le quitaste a Moisés a Betania?